¿Qué tal? Aquí estamos con una lección más de saxofón alto. En esta ocasión tenemos el tema titulado El Bocho Sin Gas de La Fe Norteña. Es un estilo merequetengue, huapango, algo así. Para el saxofón alto, esta canción, este tema va a estar en el tono de Fa sostenido mayor. Es la escala con 7 sostenidos. Bueno, son 6. Es Fa sostenido, Sol sostenido, La sostenido, que es como Si bemol, Si natural, Do sostenido, Re sostenido, Mi sostenido o Fa natural, Fa sostenido. Eso es lo que terminamos. Y para el acordeón viene siendo el tono de La mayor. Y la escala entonces suena así. Y la escala entonces suena así. Esa es la escala y el arpegio. Es importante que no nos dejemos intimidad por el número de sostenidos que tiene esta escala. Ninguna escala es difícil si la practicas lo suficiente. Entonces, ya una vez que te la memorices y que te olvides de cuál no te he sostenido. Bueno, no que te olvides, pero que dejes de concentrarte tanto en ese aspecto, vas a ver que realmente esa escala se acomoda muy bien aquí en el saxofón alto. Entonces, esa es la escala, y para aprendértela bien, hay que repasar así primero como la acabamos de hacer, muy lento, ir subiendo la velocidad un poco. Y luego tratar de subir hasta acá arriba. Algunos saxofones de nivel intermedio para arriba tienen esta otra tecla aquí. Esta que tenemos acá es como para cuando vas a tocar... Es una manera alterna de tocar F sostenido. En vez de tocar Sol aquí arriba y el F sostenido simplemente con esta tecla en medio, lo que puedes hacer es tocar este F natural y esta tecla de abajo. La única diferencia es la afinación, un poquito más baja cuando la tocas así con esta posición alterna. Pero, entonces, eso es para lo que utilizamos esta tecla de aquí. Esta otra llave, te digo, solamente algunos de los saxofones la tienen, y lo que hace es que controla esta llave de acá arriba. Esta de aquí. Y eso es, una vez que llegas aquí hasta F natural, presionando estas tres llaves de acá, la llave de octava y esta de arriba. Una vez que llegamos hasta ahí, si tienes esta llave y la presionas, va a ser ahora F sostenido. Esta es F natural. Entonces, si tienes esa tecla, puedes tocar dos octavas de esta escala, empezando desde Fa, acá abajo sin la llave de octava. Aún si no tienes esta llave, puedes llegar a... Bueno, es importante que también practiques hasta la parte más alta que puedas, para que tengas más consistencia en estas notas altas. Hay que recordar, para las notas más altas, hay que pronunciar... Bueno, una manera es pronunciar la sílaba di, 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 di... Así nada más como se escucha di, para que te cierres un poco más la garganta y sea más fácil que el flujo de aire sea un poco más rápido y saques estas notas sin problema. Entonces, para las notas graves hay que pronunciar... Abrir un poco más la garganta para que salga un aire más cálido y puedas tocar esas notas graves. Y en las notas más agudas, un di, di... Un par de ideas para que practiques algunas de estas escalas. Y entonces, si no tienes esta llave de aquí, en resumen, puedes tocar desde Fa sostenido aquí abajo, hasta este Fa natural arriba. Y la canción, el rango de la canción es que llegamos hasta... A esta nota Re sostenido acá arriba, que es la llave octava y estas dos, las más cercanas a ti. Y la nota más baja va a ser un... Do sostenido. Aquí abajo. Son todas las notas que vas a estar utilizando. Entonces, practica la escala completa junto con el arpegio. El arpegio que estuve tocando es nada más Fa sostenido, La sostenido, Do sostenido y Fa sostenido. Con este Fa natural también. Y al final de la canción, si te das cuenta, en la melodía, el adorno es justamente eso. Es un arpegio dentro de esa escala. Pero en vez de empezar aquí en Fa, empieza acá arriba en Re sostenido. Entonces es Re, Do, La, Fa, Re, Do, Fa. Y hay que tomar en cuenta que la mayoría de las notas son sostenidas. Entonces, aun cuando diga Re y no Re sostenido, ya deberías de saber que es Re sostenido, La sostenido, Fa, Fa sostenido, Re otra vez tiene que ser sostenido. La única nota natural que tenemos en esta escala es Si. Entonces, ahora sí vamos a repasar la melodía desde el principio. Y empieza así. Esa es la primera parte. Después de esto, repetimos todo eso que acabamos de escuchar. Idénticas las dos. Y, bueno, vamos a repasar eso y luego ya entramos a lo que es la segunda parte de la melodía. Entonces, la primera vez. Lo que está haciendo. Es La, Do, Do, La, Do, La, Do, La, Do, La, Do, La, Re, La. Y todo el tiempo estamos presionando la llave de octava. Entonces, para que le veas un poco más de perfil es Re, acá arriba, estas dos. Y otra vez La sostenido. Entonces es La sostenido, La sostenido. La, Do, Do, La, Do, La, Do, La, Do, La, Do, La, Re, La. Y algunas de las veces esta nota, de preferencia debería de salirte muy limpia. Sin tener que pasar de una nota más baja a esa. Sin tener que hacer el afín. Puedes hacerlo así para agregarle un poco de efecto. Pero esta nota, junto con la llave de octava, debería de salirte limpia. Y para esto, para poder desarrollar esa técnica, pues tienes que practicarlo lo suficiente. Alternando de notas más bajas y brincando a esa, que es de las más agudas. Para que tu garganta se acostumbre a hacer ese cambio. De estar un poco más abierta, a cerrarse un poco más para que el flujo de aire sea más rápido. Y te salgan estas notas sin problema. Ejercicios así es lo que te van a ayudar a mejorar ese aspecto de tu manera de tocar. Entonces, esas son las primeras notas. La, la, do, do, la, do, la, do, do, la, re, la. Y pues practica esa simplemente. De la sostenido a re sostenido y otra vez la. Y lo que sigue es. Es. Sol, sol, la, sol, la, sol, la, sol, 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 natural, fa, fa. Aquí la dificultad va a ser que estos dos dedos respondan al mismo tiempo. Entonces, lo que tienes que hacer es cuando cambias de sol sostenido a la sostenido, tienes que quitar estos dos al mismo tiempo que presionas esta de lado. Y otra cosa que cabe mencionar es que cuando lo estoy haciendo así, como más deliberadamente, es para que te des cuenta de cuál nota es, pero en, ya cuando estás tocando, no deberías de retirar ninguna de las manos mucho de las teclas para que tengas acceso rápido a cualquiera de ellas. Entonces, nada más para que te des cuenta de las notas, lo hago así, pero en realidad cuando lo estés tocando lo tienes que hacer ir. Entonces es. Sol, sol, la, sol, la, sol, la, sol, sol, fa, fa. Y el segundo sol es natural. Esa es la segunda parte. Y la parte final de esta primera sección es. Este es mi sostenido o fa natural. Entonces va a ser. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, re, do. Y esta es una de esas partes donde podrías utilizar esta tecla para más dexteridad y para poder tocarlo un poco más rápido. Entonces en vez de pasar de fa natural a fa sostenido así. Podrías nada más pasar de fa natural a fa sostenido tocando esta. Esa es la última parte de esta sección de la melodía. Entonces desde el principio es. La, do, do, la, do, la, do, 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 la, re, la. Sol, la, sol, la, sol, la, sol, sol, fa, fa. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, re, do. Esa es la primera vez que lo tocamos. Regresamos otra vez hasta el principio. Exactamente lo mismo. Y ya para terminar la melodía lo que tocamos es. Entonces esa segunda sección de la melodía es. Tocas re, fa, re, fa, fa, re, fa, fa, re, fa, fa, la, sol, la. Re, fa, re, fa, fa, re, fa, fa, re, fa, fa, la, sol, la. Y la segunda parte es. Re, fa, re, fa, fa, re, la, sol, fa, mi, fa. Y aquí también un poco de dificultad va a ser que cuando estás alternando entre re sostenido y fa sostenido estos tres dedos tienen que moverse al mismo tiempo. Entonces creo que ahí existe un poco de dificultad en eso, pero la práctica es lo que va a resolver esos pequeños problemillas. Entonces otra vez desde esa parte donde empieza re, re, fa, re, fa, fa, re, fa, fa, re, fa, fa, la, sol, la. Fa, re, fa, re, fa, 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 re, la, sol, fa, mi, fa. Y ahora en contexto es. Y ya nada más nos queda el adorno final que es el que mencionamos atrás en la lección. Esa re, re, la, perdón, re, do, la, fa, re, fa, 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 patrón, hay que seguir primero que nada practicar las notas una por una hasta que nos salgan con un sonido que nos guste, un sonido adecuado, después ir pegando las notas, y luego subirle la velocidad, y así sucesivamente hasta que la toques a la velocidad que es y también un poco más rápido para que cuando sea la hora de tocarlo a la velocidad normal lo puedas hacer sin ningún problema, entonces esa es la melodía, se repite algunas veces durante la canción y ahora voy a tocarla en contexto una vez y repasamos que es lo que sigue después de la melodía. Esa es toda la melodía, ya tienes todos los elementos para aprendértela y para practicarla como debe de ser, y después de esto pues ya siguen los versos, entonces lo único que sucede es que ahorita ese adorno que acabamos de escuchar es lo que sucede al principio de cada uno de los versos, se puede interpretar como que el adorno está al principio o al final de los versos o uno y uno, pero lo que yo hice aquí es nada más pensar de ello como si es lo que es la introducción antes de la letra, entonces ese adorno es lo que tocamos al final de la melodía o al principio del primer verso, al principio también del segundo verso, ya que acaban de cantar, entonces ese es uno de los más importantes, de los adornos más importantes y de hecho creo que el único en este tema, entonces ponle mucha atención a ese adorno. Los versos son exactamente iguales de largos, entonces al final de la melodía vas a escuchar ese adorno, canta todo el verso, al final del verso número uno o al principio del número dos vas a tocar otra vez ese adorno, va a continuar todo el verso número dos y al final del verso número dos vas a escuchar que el ritmo, la batería y el bajo nada más tocan también algo muy similar a ese adorno, y en ese punto ya cuando escuchamos eso es cuando tenemos que empezar otra vez la melodía desde arriba, desde el principio, y tocarla completa. Ahí empieza el verso número tres, al final del verso número tres, tocamos otra vez ese mismo adorno, escuchamos el verso número cuatro, y después del verso número cuatro va a suceder exactamente lo mismo que antes de tocar la melodía por segunda vez, entonces otra vez el ritmo va a tocar, el bajo sexto, la batería van a tocar, y otra vez empieza, sigue tocando, sigue la parte del estribillo de la canción, le agrega un poco más de compases ahí ya la última vez, y ya cuando termina de cantar lo que hacemos es que tocamos la segunda parte de la melodía, entonces, si te acuerdas de la melodía, la primera parte es... esa es la primera parte, y la segunda parte es ya cuando tocamos eso otra vez, y le pegamos esta otra sección donde empieza de re sostenido, entonces, ya para finalizar la canción lo que tocamos es... y ese es el final de la canción, terminamos en ese Fa, sosteniendo la nota para que sea más larga, entonces, en resumen, todo lo que estamos haciendo es tocar la melodía completa una vez, dos versos con sus respectivos adornos, al principio, esperar un compás en lo que toca el ritmo, ese pequeño adorno otra vez, otra vez la melodía completa, otros dos versos con sus respectivos adornos, que son... al finalizar ya el cuarto verso, vamos a agregarle otros ocho compases, en lo que sigue, en lo que termina ya el estribillo del cantante, y terminamos, ahora sí, ya nada más con... con eso que vimos apenas así unos segundos, unos segundos, Y esa es toda la lección Te digo, al principio Esta escala puede parecer Como una de las más difíciles En el saxofón Por todos los sostenidos y eso Pero si te das cuenta Ya después con algo de práctica Vas a ver que es Que se acomoda muy bien Aquí en el saxofón Porque todo está como pegado Entonces échale ganas Practica primero que nada La escala hasta que la puedas Tocar para arriba y para abajo Empezando desde cualquier Nota, desde cualquier punto de la escala Y esos pequeños ejercicios Para adiestrarte un poco mejor En los cambios de notas Más agudas a las más graves O al revés Entonces Ahí tienes el bocho sin gas Mucha suerte Y cualquier duda o aclaración Aquí estamos a la orden Al igual que para cualquier otra lección Que se te ofrezca Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!